con la fuerza del pueblo saludos, saludos mi gente, muchísimas bendiciones para todos, buena tarde, bienvenidos al mejor canal del mundo, la R, la red STV Media, señores, entonces, quiero que sepan que por acá estaremos hablando sobre algunos temas de interés nacional, pero también sobre el programa Superate, antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones, mucho calor, señores, está haciendo muchísimo calor, yo sé que yo tengo que hablar de ese tema, porque sé que ustedes también están sintiendo el mismo calor que yo, entonces, les recuerdo, bueno, entonces, ¿cuál es el primer tema? ahorita, yo le estaba hablando de unos apagones, miren, esta mañana yo le estaba hablando de unos apagones que se están, que están sucediendo en todo el país, a mí me gusta presentar evidencia, porque muchos podrían decir, santo, eso es politiquería, lo que tú dices, señores, no, miren lo periódico, miren, estamos hablando que algunas personas, principalmente en el Gran Santo Domingo y en algunas principales ciudades del país, se han visto en la obligación de dormir en los vehículos, porque, por el calor, señores, por el calor, y como los vehículos tienen su aire, mejor se atreven a dormir en los vehículos. Entonces, por otro lado, tenemos otra información, dice el ministro, dice el ministro, señores, el ministro de educación, que los profesores de inglés, de nuestras escuelas, no saben inglés. Ustedes saben por qué a mí me encanta este ministro, a mí me encanta este ministro, porque este ministro no anda escondiendo la cosa. Eso es un problema que desde hace mucho viene afectando la población, pero los anteriores ministros, y me estoy refiriendo a todo lo que hacían era que ocultaban los problemas. Este no, este dice la cosa como son. Digo en el sentido que hay problema en la educación, y él dice cuáles son los problemas. No intenta de ocultar cuáles son las causas, ni quiénes son los que tienen el problema. Dice quiénes son los que tienen el problema. Aquí sabemos que el sistema educativo tiene el problema. Entonces, pasando al programa Súperate, señores. Hablemos del Bonogás, tanto para los hogares como para los choferes. Lo primero es que el Bonogás está disponible ya, tanto para ambos, choferes y hogares. Cabe destacar que teníamos un tiempecito en el mes pasado, al parecer no pusieron el Bonogás a los choferes y si se lo pusieron, se lo pusieron a muy poquito, porque me estaban reclamando que no lo hubieran puesto. Ahora vemos que si lo pusieron a los choferes y si se lo pusieron, se lo pusieron a muy poquito, porque me estaban reclamando que no lo hubieran puesto. Ahora vemos que si lo pusieron a los choferes. Si lo pusieron, incluso hasta lo publicaron. Quiero aprovechar que estamos hablando de Bonogás, que por eso incluso puse el tema, este tema en el tapete, porque muchas personas me escriben santo. Yo tengo un año cobrando la tarjeta, tengo dos años y tengo ocho, cinco meses cobrando la tarjeta y todavía no me ponen gas. Yo les digo, señores, no importa el tiempo que usted tenga cobrando la tarjeta, es que ese beneficio no se lo ponen a todos los beneficiarios y por eso, y por eso no importa el tiempo que usted tenga. Si a usted no se lo pusieron en ese tiempo, no se lo van a poner a menos, a menos, que vengan otras jornadas o que decidan integrar a más personas. Y aprovechando también, ya que estamos hablando del tema de la tarjeta, quiero hacer un llamado a la Administradora de Sociedad Sociales con respecto a las inscripciones a nuevos beneficiarios del programa Súperate. Señores, tienen años inscribiendo a nuevos beneficiarios y siempre hacen operativos de inclusión a la tarjeta del programa Súperate y tienen prácticamente un año que no entregan a nuevos beneficiarios y siguen inscribiendo. Señores, estos beneficiarios que tienen ya tanto tiempo inscribiendo están desesperados esperando, señores, esperando a que nuevamente se le incluya. Están esperando a que le puedan poner, a que le puedan entregar su tarjeta nueva. Así que esperamos que pronto haya un operativo de entrega a nuevos beneficiarios, señores. Entonces, vamos a ver por acá, tenemos a la tormenta, yo creo que tengo, tengo una imagen por acá, con respecto a la tormenta, sí, miren por acá, señores, miren, con respecto a la tormenta, dice Gran Santo Domingo y otras once provincias, señores, tendrán, tendrán aguacero por acá, desde la mañana del sábado, o sea, que desde mañana temprano, es posible que ya hoy en la tarde, porque escuchamos incluso de que, de que prácticamente ya estaba a punto de, de caer agua, de caer agua, resulta que oficial mañana, con la fuerza del pueblo, oficial mañana es que estará lloviendo en distintos lugares del país. Miren, eh, quiero aprovechar que estamos por acá, y debí decirlo al principio, porque a veces ven los videos, pero no llegan hasta el final. Quiero que sepan, que nosotros, eh, estamos iniciando la transmisión, a las siete y algo de la mañana. A partir de hoy viernes, comenzamos las transmisiones, a causa de las vacaciones, como estamos en vacaciones, y ya la gran mayoría de los padres no tienen que, no tienen que moverse, eh, tan temprano. Nosotros hemos decidido iniciar, eh, las transmisiones a las siete de la mañana, no a las ocho. Si no, vamos, ya comenzamos, señores, se conectaron pocas personas, pero nosotros, eh, estuvimos hasta las ocho y pico, como hasta las ocho y treinta por ahí, en vivo. Así que ya ustedes saben, siete de la mañana, si, si me tardo, diez o quince minutos, no se preocupen, pero estaremos tratando de comenzar a las mismas siete de la mañana. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Eh, nos vemos más tarde. ¡Con la fuerza del pueblo, venceramos!